6.3, la humedad del 66% y sobre todo porque tenemos todavía un poquito de viento que es del sudeste y se esperan unos 21 grados de máxima. Bueno, saludamos al señor Lucas Morando. Doctor Longobardi, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mirá el quilombo que armaste ayer con todo lo que dijiste y que hoy no vino nadie del equipo de Jonathan Bial. Ay, ay, ay. Me mandaron a mí nada más. Bueno, viste, nadie quiere quedar pegado. Qué gente cobarde, Marcelo. Yo te avisé, Marcelo. Me bajaron todo el barco, Marcelo. Yo te avisé, Marcelo. ¿Y qué le pasó a los niños? No, no, Johnny tenía, no se sentía bien. ¡Excusa! Ay, Dios. Argumentó. Nosotros tampoco nos sentimos bien. No, pero hay que venir a trabajar. Se hizo llamar por un pariente. Dijo, Johnny, está muy mal. ¿Está muy grave? Desconozco, Marcelo. No tengo precisiones. ¿Para no venir? Yo no pregunto. Si alguien se siente mal, yo no repregunto. Apago la vocación periodística. ¿Trae el certificado médico? Me calculo que sí, que debe estar el doctor Sina a la casa. No hay que hacer preguntas que incomoden, por supuesto. No, pobre Lucas. Yo me escribí con él ayer en la tarde y estaba bárbaro. Ah, ah, ah. Pero te pasa que finge con vos, Marcelo. Acá, tiene culpa de reconocerte que es un ser humano común y que se enferma. Ah, ok. Yo me escribí tarde. ¿Puedes decir? Si no, es muy verosísimo. ¿Qué pasa? ¿No le crees mucho? Pero está muy enfermo. Definamos muy enfermo. Yo creo que no se siente bien como para no venir a cumplir con su rol de conector. No, pero para, para, para. No se siente bien que... Acá tenés que estar medio muerto. Claro, unos mínimos 39 fiebres, titiritán, así. Vamos a preguntarle a Nelson Castro, que está del otro lado, a ver qué diagnóstico puede hacer, ¿no? Ah. Sí. Está quemado. Ah, mirá. Ah, Bernardo. Hola, Nelson. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella mañana de martes, ¿eh? Bella mañana, doctor. Nelson, querido amigo, buen día. Buen día, querido. Bueno, está trabajando una situación difícil. Se le quemaron los papeles. ¿Qué se le quemó? Sí, sí, recién le tomé la temperatura y está, bueno, volando, volando de fiebre, querido. Volando, volando de fiebre. Terrible. ¿Eso qué es, 39, 40, 41? No, 37 y medio. Ah, eso no es fiebre, ¿no? Fabricula. Fabricula, claro. Nelson, es fiebre eso. Le dije, querido, con este ventarrón, si salís a la calle, pum. Es flojito, ¿eh? Ya está. Doctor, ¿usted cómo diagnosticó? ¿Fue a la casa de Jonathan con todo el equipo? ¿Con el ambo de médico? No, vía Zoom. Ah, vía Zoom. Como es ahora, la consulta. ¿Cómo le tomó la temperatura? Me gustaría saber. No, se lo tomó Mika, la cosa de él. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y le hace un copago? Sí. Bueno, me envió ahora por Mercado Pago su hijo, que es un encanto. Mira, cómo no, cómo no. Pero Romeo ya tiene Mercado Pago, es muy chiquito para usar. Sí, Romeo ya maneja todo, toda la caja maneja Romeo. Ah, mira qué bien. Muy desordenado. Creo que es a partir de los 13, doctor, que se puede usar la plataforma esa. Pero no importa, pero ya está. Ah, no importa, querido, no importa. Él me hizo la transferencia, me dice, acá va, acá te manda el vago de mi papá. No. Ahora, Nelson, yo el viernes pasado, no, el anterior, hice el programa con un diagnóstico de otalgia, ¿no? Otalgia. Otalgia. Pero no vas a comparar, querido. No, pero espéjame, doctor, que le voy a contar. Tuve una... No, no vas a comparar, es que vos sos un prócer ya del periodismo. No vas a comparar con este chiquito. No, yo no soy un prócer. No, no, otalgia. Estaba totalmente sordo de un oído. Mirá. Producto de una inflamación. Tremenda. Tremenda. Este, y los chicos son testigos de lo incómodo que yo estaba al aire, no podía... Sí, no podías hablar, nada, Martín. ...escucharme, porque me rebotaba todo en el medio del cerebro, doctor. Ay, 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 amigo. Sí, 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 muy feo, ¿no? Bueno, pero eso habla de tu vocación y de tu amor por el trabajo, querido. No se puede comparar. No, habla de que yo soy un tarado, digamos, en que yo he hecho cada cosa. Pero bueno, total que hice el programa con notalgia, ¿no? Y tuve que tomar este... ¿Saben qué me dio? Doctor, la doctora del Ciel me dio corticoides. Uy, no, eso es terrible. Eso es pincha tono. Ah, amigo. Una semana con corticoides, exactamente. ¿Ahora estás bien, Marcelo, ya? ¿Escuchás bien? Bueno. Estoy perfecto. Vámonos, pibes. Muy bien. Vámonos, pibes. La recomendación es que hacer radio como hace Julio Lagos o Mateico, que es de pie. Hay que hacer la radio de pie. De parado. Y con un auricular en la oreja y el otro escuchando a la gente del estudio. Ah, eso es sí. Eso es lo que yo... Eso yo lo hago hace mucho tiempo, sí, exactamente. Porque... Bueno, pero de pie, tenés que estar parado. Me tuve que hacer, inclusive, una tomografía, doctor Castro. Ay, 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 ay. Me tuve que ir a un tomógrafo, para que me diagnosticaran la otalgia. Que no tengo idea de qué diferencia entre otalgia y otitis, pero yo te paso que la otalgia es insoportable para hacer radio, ¿no? Porque el auricular en el oído derecho me retumbaba todo. No, pero muy doloroso. Fue renal. Terminé, me ronó mis testigos, pobre, que estaba en el lado mío. Sí, sí, no, no podías más, Marcelo. Yo la otra vez fui a un médico, fui a un médico que era muy negativo, y me dijo, tiene que hacerse una placa. Le digo, ¿de tórax? No, no, de mármol. Estamos bien. La risa de Nelson. ¡Ay, Nelson, Nelson! Me gusta, está gracioso el loco. Ay, buenísimo, buenísimo. Es opilante, querido. Me encanta. Nelson. Ay, 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 por suerte nosotros estamos bien y estamos vivos, querido, ¿eh? Vamos. ¿Me deja preguntarle algo, Nelson? Acá, mira, mira, perdón. Acá el doctor. Estoy al aire ahora con Carmen Marvieri y les quiero comentar. Ah, acá. Sí. Bueno, Marcelo la conoce. Claro. Sí, claro. Amigo. La gran amiga. Quiere decir amigo. Bueno. Y que tenemos múltiplataformas, nos explotan de múltiples maneras. Sí, exacto. Es así. Somos simples contenidos, Nelson. Acá el doctor Claudio Zin me opone que otitis es inflamación. Y otalgia es dolor. Es la otitis la que produce la otalgia. Así que se ve que tuve las dos cosas, otitis y otalgia. Claro. Sí. Más fácil decir dolor. A mí me pasaba cuando iba. Dolor de oído, ya está. Sí. Cuando iba a la colonia me pasaba a mí con la pileta que a veces no la limpiaban. ¿Ven a la colonia? Ah. Que falta respeto. Sí. Sí. No, está bien. Y la doctora del C me advirtió de un peligro inminente, que yo corrí, que no lo conté, pero lo corrí. Me dijo, se te puede, me dice, cuídate, porque se te puede perforar el timpano. No, terrible. Eso es terrible. Ah, mío. Hay tratamiento igual, creo, pero duele. Sí, me imagino, sí, exactamente. Sí, lo que pasa es que muchos años usando auriculares, Marcelo, ahí es donde, ahí podemos hacer un... Estamos todos medio sordos, además, ¿vieron? Sí, yo uso siempre... Somos a hipoacusia, Marcelo. Pido que me bajen los auriculares, porque acá en esta radio son todos medio sordos. Son medio sordos, claro. Son todos muy fuertes, pero le quería preguntar, porque vieron que la gente que nada mucho y que están piletas, tienen problemas de oído. Luis Macul, por ejemplo. Luis nada, se tira siempre a la pileta, tiene su... ¿No has tenido otitis, Luis? Otalgia. Mirá, compartimos con Romy a veces la misma pileta y los dos estamos perfectos, ¿o no? Sí, mil metros. Ay, Romy, te quiero entrevistar. Pasa que Luis, mientras que va haciendo las... Vamos charlando. Mientras que va haciendo las brazadas, va produciendo con el teléfono ahí al costado. Cuando salís a respirar, vamos hablando. ¿Qué tenemos invitados? ¿Qué tenemos invitados? Claro, con el reloj pulsera. Eh, Machiavelli, por favor, cubrime el domingo. Con el aper guay. ¿Cuánto estamos midiendo? Sí, sí, sí. No, pero la pileta debes desconectar, Luis, un poco, porque... Invítenlo a Cachanocchi, invítenlo a Cachanocchi. Vos sabés que mucha gente dice eso, que la pileta es el mejor lugar como terapia detox, porque no puede estar conectado ni nada, es media hora o una hora que estás... Vas a terminar tragando agua, Luisito. Vas a terminar tosiendo. Cuidado. Y es más, me la cruzo a Romy braseando y le digo, la temperatura, Romy, no. De Andaribel a Andaribel, ¿no? Le pasás por el costado. Se nos complica en el subacuático. En el subacuático, no, pero después, arriba... Se va a ahogar, Romy, si no trabaja cuando nada. No, tenés cuidado. Las vías de comunicación, por favor, Romy, no, por favor. Luis, ¿y usted nada bien? ¿Se pone la gorrita, las antiparritas, todo? Sí, sí. Por supuesto, y... Si no, no te explico. Ah, y pagaría por esa foto. Y la revisación médica, y la revisación médica, que es muy importante. Sí, claro, claro. Muy minuciosa, además. Sí, sí, claro, claro, claro. Tardan bastante, ¿no? Te tienen que ver, para ingresar a la pileta, te tienen que ver los hongos de los pies. Claro. Las axilas. Las axilas, el cuero cabelludo, todo. E incluso las partes íntimas. No, no, no. No es necesario. Oye, Luis, es una pregunta indiscreta, ¿no? Sí. Marcelo. Vos tenés piojos. Oye, bueno, se me dirá, claro. Bueno, puede ser. Sí, puede pasar. No, pediculosis no tengo. No, pero bueno. Usa gorra de baño, es obligatorio. Ah, ok, ok. Es obligatorio. ¿Y cuánto tiempo, cuánto nadas, Luis? ¿Y qué estilos? ¿Cuál es tu... Tú metí en el agua. Me gusta nadar pecho, me encanta. Mirá. Ajá. Ah, es el mejor estilo para mí. Es tu preferida. Porque es como que... Sos una ranita, ¿viste? Con las piernitas, claro. Sí. Siempre con la cabecita arriba del agua, para no... Claro, claro, claro. Mariposa dicen que es difícil, ¿eh? Mariposa lo que pasa es que tenés que hacer mucha fuerza de brazos. Tenés que pegar unos saltos, así tenés que... Es más complicado. Y porque la patada, la patada de la mariposa. Es más armónico. ¿Y patitas de rana como López Murphy usás o no? No. No, tanto no. Y vas a hacer más fuerza con la patada de rana. Claro. Las manoplas y el pull boy. ¿Qué es el pull boy? El pull boy es un... La mano de rana. Un aparatito de... Como si fuese de tergopol, livianito. Te lo pones entre las piernas. Y es para nadar solamente para ser abrazada. Entonces, solamente eso te deja las piernas arriba y vas nadando la abrazada. Claro. Y las manoplas para ser más fuerza con los brazos. Qué bien el pull boy, ¿no? Sí, claro. Yo nadador. Tremendo. Pero eso ya es... Eso ya es... Georgina Bardach. Ya. Esther Williams. Ya estamos hablando de Esther Williams. Voy a pedir, Luis, si no es mucha... Estamos hablando. Si no es mucha... Me hablás. Que te va a pedir, Romy, la próxima que se cruzan en la pileta, una foto para ilustrar un poco este momento en el pase. Con el pull boy. Pero estaría bien que termine todo como termina con un bale acuático, un beso final. Un nado sincronizado. Exactamente. Me gusta, me gustaría. Pero yo con el agua me arrugo mucho. Sí, me imagino. No dirías que no, Luis. Qué locura. Qué bueno, verte con la gorrita. Es una pasa de uva. Claro. Usted nada con malla larga, con slip, con zunguita. Acá me dice, un oyente me dice, mientras Luis nada va pintando el andar y vela. Bueno. Y bueno, porque hace mucha resistencia. Es el problema con la resistencia al agua, claro. Dice, con la tercera, que es las tres estrellas, que es la tercera. Tiene que tener miedo con el ancla. Escúchame, Luis, ¿qué se pone usted para nadar, para ser más aerodinámico? No se entiende, bueno, atentamos todos. Se tentó más cool, mirá. Más aerodinámico, es tipo zunguita, el calzoncillito. Claro. Qué lindo, exacto. Porque si no el short te dificulta mucho el movimiento de las piernas. Claro, claro, claro. De hecho, hay muchos que se rasuran para nadar. ¿En serio? Sí, lógico. Porque no pesa. Para no parecer un osito en el agua. No, no, y porque eso hace resistencia. No, contra el agua hace resistencia. Hace resistencia, claro, claro. No sé si es el caso de Luis, pero tampoco quiero tanto detalle. Hay que empadurnarse, además, todo. Pero mejor hacer otro deporte, no marse un golf. Y además es feo cuando quedan los pelos ahí tirados. Viste que... Qué simpático. Y nosotros hemos remado. Hemos remado mucho ahora de nadar menos. Remar, sí. De remar, hemos remado y remado. ¡Oh! Qué locura. Lo que hemos remado, ¿no? Podemos preguntarle a Chiche qué opina de este costado sumergible de Majul. Chiche siempre con el deporte, claro. Una asquerosidad total. Sí, claro. ¿Cómo una asquerosidad? Chiche no está para... Por favor, traten de generar imágenes lindas. La radio es el teatro de la mente, chicos. Traten de generar imágenes lindas. Bueno, pero tampoco estamos hablando de... Me la estaba imaginando a Romina como una sirena, pero ya apareció Majul y es el monstruo de la Laguna Negra. No, no seas así. Bueno, por favor, Chiche, ¿cómo estás de salud? ¿Estás bien? ¿Estás recuperado? Yo ya estoy activo, nena. Ya estás. Me hicieron un service en la carrocería y ya estoy. Yo te digo, cuando... Cuando estaba internado, dije, sáquenme al aire, por favor, porque tengo que transmitir lo que está pasando acá. Me vino a visitar Milley, el presidente. Claro. Y yo ya no podía estar sin aire. Yo no entiendo cómo hay personas que se enferman a propósito para no hacer aire. Bueno, yo ni no vino. Y no sé si lo decías por eso, Chiche. No, 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 no me estaba refiriendo a nadie, pero ya que lo dijiste vos, lo dijiste vos. No, te estoy reúno. Vos sosturra, ¿eh? Sí, es mala, es mala, Mayri. ¿Ya volvió al programa, Chiche? Claro, claro. Sí. En algunos... Está trabajando, ¿no? Te vi, te vi ya activo, Chiche. No sé si en todo. En Canal 9, sí. Para el sábado a la tarde y después en Crónica, sí. Muy bien. ¿Y cómo lo está viendo Milley? Mañana vamos a transmitir en exclusiva, vamos a ver el protocolo, a ver cuánto... Si Beli Boni se come un palazo, bueno, todo eso lo vamos a transmitir. Va a estar difícil mañana, Chiche, ¿no? Y esperemos que lo resuelva. Yo te digo, a ver, esta chica Bullrich, lo que para mí tiene que mostrar es que evita... No quiero ver la represión, quiero ver que se evite y que se corte. Claro. Porque va a ser difícil que evite... Ahí hay dos temas que les puedo hablar. Primero, evitar que entren acá, va, a la ciudad. Y después ver si ocupan o no la calle. Bueno, ya estuvo diciendo Carly Bianco que ellos no van a aplicar el protocolo en la provincia. La provincia se abrió, sí, es verdad. Ah, bueno, por eso. Yo quiero ver cómo evitan que lleguen. Pero es cortándole el financiamiento para mí. Pero bueno, Chiche, lo tenemos a... Yo ni idea que doy gratis. Chiche, lo tenemos a Raúl Castells para preguntarle, Chiche, a ver cómo va... Porque él marchó por la vereda. Raúl, usted marchó por la vereda la última vez. Sí, hombre, ahora propongo marchar vía Zoom. ¡Ah! Es buena, es buena. Es muy buena esa. Un piquete virtual. En esa estoy, Raúl, cuénteme a mí. La idea sería... Nos sumamos. La idea sería que en esas pantallas, en esas pantallas que hay en la 9 de julio, en el obelisco, que muchas veces distraen a los automovilistas y promocionan bebidas capitalistas, que me dejen aparecer en esa pantalla gigante de la 9 de julio, que tradicionalmente está para una gaseosa, aparecer yo con Nina Peloso bailando en el caño y que ahí demos un mensaje a la ciudadanía para todos los transeúntes de la 9 de julio. Si me dejan hacerlo así, perfecto. Pero, por supuesto, si nos comprometemos a apoyarlo y a hablar con las autoridades para que se lo permita. Hasta le armamos un avatar, si quiere, de usted, virtual, para que proteste cuando quiera. Eso es buenísimo, Lucas. Si puede ser, si puede ser... El bolo lo cobro por actores, ¿no? Raúl y Lucas, ayer conté la historia temprano de esta señora española que decidió casarse con un avatar, ¿sabes bien, no? Sí, terrible, lo vimos, lo escuchamos. Extraordinario, sí. No ronca. No, no molesta, no pide nada. El avatar hace lo que la señora quiere. Yo hoy, vos sabés que Marcelo, hoy, 19 de diciembre, cumplo 25 años de avatar. ¿De el casado? Exactamente. Hoy es el... Es grande, güey. Exactamente. ¿Cómo se llama, Sofía, tu señora? La señora Sofía Pomar de Coan, exactamente. Muy bien. 25 años que me tiene como un avatar, efectivamente. Claro, exactamente. Es decir, me prende, me apaga. Es más, le vamos a preguntar a Patricia Bullrich, en este momento, si está de acuerdo con que usted marche de manera virtual, por Zoom, y que se publica en la pantalla gigante. ¿Qué tal, Patricia? Buen día. Sí, buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Castel? ¿Castels? ¿Castels? Sí. ¿Castels? ¿Mejor? Acá, Patricia, le cuento. Castel quiere marcharme de manera virtual. Por Zoom. Por Zoom. ¿Está buenísimo o no? Bueno, me parece muy bien, pero la gente que circula por la 9 de julio no tiene por qué bancarse esa cara que muchas veces asusta y que puede generar choques. Aplotada, Patricia, pero es que no. Es mejor que cortar la calle, Patricia. Así que, Castels, conformate con salir por crónica con Moranzoni. ¿Sí? No. No, Patricia. No, que sea. Pensamos que te iba a gustar la idea. Claro. Conmigo, estas canchereadas y estos abusos se acaban. Es que no es un abuso. ¿Usted, Patricia, mañana se va a camuflar? ¿La vamos a ver camuflada recorriendo ahí los bordes del conurbano? Mañana me calzo el outfit. El outfit. Y salgo arriba de una de las bebés que tengo. ¿Sabés qué le digo bebés a los hidrantes? A los hidrantes, sí. Sí, sí, sí. Salgo arriba de esos bebés y voy a lanzar perfume. ¿Sí? Mirá. Alguien dijo el otro día que el hidrante funcionaba solamente uno. Sí, en la ciudad. En la ciudad. Sí, creo que mañana van a usar dos, Marcelo, me dijeron. Se ve que el otro lo arreglaron y le cargaron nafta. Pero si mañana hay dos. Espero que no lo usen. No hay plata, no hay agua. No hay nada. No hay nada. Sí. ¿Y quién maneja el hidrante, Patricia? ¿Conmigo? ¿Conmigo? El olor a pata del 20 de diciembre se acaba. Bueno, 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 bueno. Va a haber olor a pato. ¿Sí? Está muy bien. No, la ciudadanía te respalda, Patricia. Ha visto las encuestas. La ciudadanía te respalda. Sí, sí. ¿Sofía? 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 Está durmiendo, Patricia. ¿Qué aguante que tenés, eh? Te felicito. Es temprano para Sofía. Son las 10 y 5, Patricia. La ciudad de Sofía. Códene, duerme. Duerme, duerme. Sí, sabe Patricia que... Merecés algo más que el paraíso. Habértelo bancado a Willy estos 25 años. Sí, sí. La verdad te merecés todo. Sí, Patricia, durante muchos de estos 25 años, Sofía no sabía qué hacía Willy a la mañana, porque cuando Willy se iba a laburar a la mañana temprano a la radio con nosotros, Sofía dormía. Y cuando Willy volvía a la radio, seguía durmiendo. ¿Vos sabés qué? Nunca supo qué. Willy, Willy, ¿sabés qué? Willy, Willy, Willy. Sí, sí, Patricia, sí, sí, Patricia. Entra en loop, ¿viste? Para mí es el típico pirata que siempre impone una filosofía de vida muy interesante. Ah, mira. Es de esos que llegan a las 5 de la mañana, hacen ruido en la cama, la mujer se despierta y dice, ¿qué haces, mi amor? No, ya me estaba yendo al trabajo. ¿Cómo vas a decir eso? Nos conocemos hace tanto tiempo. Pasa que Willy se levanta a las 6 de la mañana. Sigue de jirafa, dice. Viene a la radio, Sofía duerme, Willy vuelve a la casa, y yo pensé durmiendo, y un día le dijo, ¿vos qué hacés, Willy? Yo trabajo en radio de Mitre con Longobardi. Claro. No, porque Sofía creía que nosotros nos conocíamos por el golf. Te juro. Sí, sí. Qué grande Sofía. Gracias. ¿Usted, Pato, cómo se maneja con Yanko? ¿Ronca, por ejemplo, Yanko? Uy, no sabés lo que es. Le tengo que poner un corcho en la boca. ¿En serio? Papá también, tiene 30 años casado o más. Sí, mucho, mucho. Es una heladera vieja. ¿Viste el motor de la heladera? Qué grande, qué linda pareja. Le tengo que aplicar la Taser para que... Es un poco fuerte Taser de noche, Patricia, porque uno está tranquilo en la cama y de repente... Son unas cosquillitas nomás, y sigue durmiendo. Bueno, así que mañana se va a subir al hidrante neta, digamos. Sí. Bien. A la patoneta. A la patoneta. Sí, ahí vamos a estar. Muy bien, muy bien. Yo, si querés, te doy una ayuda, Pato. ¡Epa! ¡Qué grande, Cristian! Claro, hombre, va a ser grande. Apareció Cristian. Ahí tiene que haber un áspero. Tengo una abstinencia. ¿Mañana va al operativo usted, Cristian? Tengo una gana de aplicar el protocolo. O sea, sí, sí. Tengan cuidado mañana, porque va a ser picante. Sí. Tengan cuidado, Cristian. Vamos a ver, unas caricias vamos a repartir. ¿Cómo? Tucumanazo, ¿no? Los cabezazos van a repartir. Unas caricias significativas vamos a repartir. Caricias significativas. Sí. Bueno, ya que estoy para el final, cuento el chiste yo. Y rematamos y listo. Dele la mano. Pañi, Pañi, Pañi está durmiendo. No, sacalo ese pelado botón, me tiene la boca. No, lo embocó. No, de verdad. Me está en el dato. En la columna y me raya. Te embocó un par de veces. Lo raya, lo raya, sí. No es el único. No es el único. No, claro, claro, claro. Ah, personal. ¿Vos sabés que estaba conversando con un gomía y me dice, mi bisabuelo vio el Titanic. Ah, ¿sí? Sí. Estaba por zarpar y dijo, esto se va a hundir. Le dijeron, cállese, señor, por favor. Después siguió, este barco seguro que se hunde. Le advirtieron, siguió, por favor, cállese. Y no se cansaba de decir, seguro que este barco se hunde. Al final lo terminaron rascando del cine. No. Está muy bien. Chau, 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 chau. Chau, chau.